El día ya estaba terminando Y Josué ya estaba peleando Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Mas él de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Tal vez la oración Josué decía Señor tú hiciste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz No dejes este valle oscurecer Será difícil de poder vencer Vale el tiempo ahora mi Señor La fe dejó su nuevo vio los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara un pueblo fiel Y en cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando No importa lo que usted esté pasando La gloria de Dios vivo está alumbrando Y por la fe no va a oscurecer El día desde el cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar su historia Esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos va al frente El reino el valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa y la fuerza Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar Así como el líder Josué fue victorioso en las batallas También tú puedes ser victorioso en el nombre de Jesús Y tú también esta noche serás victorioso La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desamparo a un pueblo fiel Y en cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria de Dios vivo está alumbrando Y por lo que no va a oscurecer El día de tu cielo nos va a detener Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos va al frente Y no hay valiente Y no hay valiente que se ha derrotado Buscará seguro hacia el premio Y allí la victoria tú conseguirás La promesa y la fuerza Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar La promesa y la fuerza Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar Para honra y gloria de nuestro Dios Dios te toma de la mano derecha